El hombre que murió 27 veces en 24 horas Advertencia, este caso es real Diciembre del 2016, Ray Woodhull, un hombre de 54 años, empezó a sentirse muy mal Le empezó a faltar el aire, se le empezó a dormir el brazo y a darle un dolor en el pecho como nunca antes había sufrido Todo esto mientras jugaba fútbol en una ciudad de Reino Unido En unos instantes se desmayó y de inmediato fue llevado al hospital, estaba sufriendo un ataque al corazón La situación llegó a tal nivel que murió, pero entonces fue revivido y luego volvió a morir Y otra vez revivió, y otra vez murió, y otra vez revivió Y así de una manera tan extraordinaria que según expertos, el hombre terminó muriendo 27 veces en menos de 24 horas Al final, Ray logró sobrevivir y cuando ya se encontraba bien, agradeció a los doctores Y es que ellos lograron salvar su vida durante toda la crisis Él explicó lo que sucedió de esta manera Me dijeron que nunca han oído de que alguien muriera tantas veces Y la única razón por la que estoy aquí es por ellos El personal del hospital fue brillante y les debo todo Además confesó algo, morir fue como quedarse dormido Che, un largo sueño, solo eso y nada más Ahora bien, al final, su corazón perdió 20% de sus funciones coronarias Pero aún así, él sobrevivió y logró poder contar su historia al mundo Pero este no es el único caso sorprendente Hay otros más que vale la pena que conozcas Como el hombre que murió congelado y regresó de la muerte No, no es un superhéroe y sus amigos lo conocen como el hombre de hielo Para los doctores, es un milagro médico Y es que creen que tal vez es la única persona en el mundo que ha logrado regresar de la muerte en una condición como esta Su nombre es Justin Smith Y cuando ocurrió todo tenía tan solo 26 años Era una noche de febrero del 2015 En Pensilvania, Estados Unidos Smith iba caminando a su casa después de una reunión con sus amigos Cuando tropezó y cayó inconsciente en la nieve A la mañana siguiente, cuando su padre vio que no había llegado Salió a buscarlo en auto y lo encontró Habían pasado cerca de 12 horas en que él estaba en el frío El chico estaba completamente azul y ni siquiera tenía pulso Es así que el chico había muerto Pero su padre le empezó a decir No me dejes Los paramédicos llegaron de inmediato Y no, no encontraron signos vitales Incluso la temperatura corporal estaba por debajo de los 20 grados Es así que todo indicaba que el chico había muerto Aún así lo llevaron de emergencia al hospital Y allí, un médico llamado Gerald Coleman Decidió no darse por vencido tan rápido Y es que él dijo Tengo que darle una oportunidad a Smith Es así que pidió que lo reanimaran como fuera posible Tanto presionando su pecho Tanto con respiración de boca a boca Además, conectaron a Justin a una máquina de oxigenación Para calentar y oxigenar su sangre Al final, después de 90 minutos La temperatura de Justin comenzó a subir Y su corazón comenzó a latir por sí solo Estuvo en coma 15 días Y después despertó Lo más sorprendente es que su cerebro estaba ileso Había perdido algunos dedos Pero era lo único Es así que sí Es el único caso de una persona que estuvo congelada Muerta y sobrevivió También hay otro caso famoso El de una mujer que estuvo muerta durante 5 minutos Todo sucedió en 2015 Cuando Laura de Alesio sufrió un paro cardíaco Y es que tan solo con 27 años Se desplomó en su casa cuando acababa de llegar al trabajo Lo único que hizo fue decir que se sentía débil Y cuando su compañera de casa giró para verla Laura ya estaba en el suelo Al principio pensó que estaba bromeando Pero no Había sufrido un ataque cardíaco Y es que Laura Con mucha gente a su edad No estaba consciente de su grave problema del corazón Increíblemente ella estuvo muerta durante 5 minutos Y al final regresó a la vida Y por último Un hombre que sí murió Pero exactamente La hora y el día exacto en el que nació Su nombre es Jimmy Y llegó al mundo un 11 de octubre de 1913 Increíblemente Un 11 de octubre del 2016 A la misma hora en que nació Él también murió Según expertos La probabilidad de morir el mismo día y hora en la que naciste Es de aproximadamente 1 en 200 millones Ahora bien Según su hijo Jimmy había deseado morir el mismo día Y a la misma hora en que nació Pero 103 años más tarde Y es que él soñaba con tener 103 Por eso su determinación fue increíble 16 días antes de morir Jimmy se había caído Él vivía solo Y aunque fue operado por una operación de cadera Ya no se repuso Según cuenta su hijo Jimmy hacía mucho deporte Y estaba sorprendentemente capacitado para su edad Es así que si no se hubiera caído Lo iban a llevar de viaje por su cumpleaños Es así que Jimmy pasó a la historia Como el hombre Que murió exactamente el mismo día Y a la misma hora En la que nació Tras conocer todos estos casos Cuéntame ¿Tú qué piensas? Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes Demente Noticias del momento Tu cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye